Bienvenidos a un nuevo blog post partido, en este caso para la jornada 16 de la liga Hipermotion, enfrentándose al Levante Unión Deportiva y al Racing de Santander. Jornada que ganamos 2 a 4 al Levante Unión Deportiva y salimos de la mala racha de resultados. Iba a tener ocasiones los dos equipos, tanto como el Levante Unión Deportiva y el Racing de Santander. Jornada que se adelantaría el Levante Unión Deportiva gracias al gol de Óscar Clemente. Empataría el Racing de Santander gracias al gol de Juan Carlos Arana. Marcaría el 2 a 1 el Levante Unión Deportiva gracias al gol de Iván Romero. Empataría el Racing de Santander gracias al gol de Peque Fernández, jugada de penalti cometida por Juan Carlos Arana. Y transformaría la pena máxima Peque Fernández que haría el 2 a 2. El 2 a 3 iba a... Juan Carlos Arana... Marcaría el 2 a 3. El 2 a 4 lo marcaría Peque Fernández y así que nada. Levante Unión Deportiva 2, Racing de Santander 4. Suscribiros a mi canal, que la suscripción es totalmente gratis. Seguirme tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter. Soy un Hyper23. Así que hasta la semana que viene. Hasta... Hasta el sábado. 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 ¡Gracias!